... Quería dar una bienvenida a nuestra localidad, a Villanueva de la Serena, y también a nuestro ayuntamiento. Por octavo año consecutivo, el Instituto San José realiza un intercambio con la Sección Europea del Colegio de la VEN. En esta ocasión son 27 alumnos y 3 profesores los que están en la ciudad desde el pasado día 11 y hasta el día 18. Viven en casa de los alumnos de tercero de la ESO. Las relaciones en tramos centros educativos es muy estrecha. Tanto es así que el alcalde de la VEN ha presentado diferentes propuestas para llevar a cabo un hermanamiento entre las dos ciudades, unidas por un gran vínculo deportivo. Algo que el primer teniente de alcalde Luis Solís, en la recepción, les ha dicho que sería muy posible. Además de conocer Villanueva y saber más de nuestra cultura, al convivir con las familias españolas, también van a visitar diferentes puntos de la región. Mérida, Cáceres, Trujillo y los barruecos son algunos lugares que visitarán. Este año, además, se han introducido algunas novedades, como es la realización, este lunes, después de la recepción en el ayuntamiento, de un taller con curso gastronómico, Top Chef Serón. En la Universidad Popular han tenido que elaborar una tortilla de patatas y, además, el equipo que mejor lo haya hecho va a recibir un premio. La Universidad Popular han tenido que hacer un premio. La Universidad Popular han tenido que hacer un premio. La Universidad Popular han tenido que hacer un premio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.